¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Mermelax y el día de hoy les voy a contar mi experiencia de cómo me quemé mi cabello. No sé si se han dado cuenta, pero normalmente yo me tiño el cabello o me lo decoloro y me lo pinto de colores. Entonces, lo hago yo. La primera vez que lo hice, así fui en estética y me hicieron los procedimientos y todo. De hecho, yo había pensado que nunca en mi vida me iba a decolorar solo. Sin embargo, la muchacha que siempre me ha arreglado mi cabello, la que me lo corta, etc. Pues ella me dio las medidas básicas para que no me saliera mal, pero algún día tenía que llegar. Ya he llevado como unos 10 meses o 8 meses estando tiñéndome el cabello. Y solo la primera vez que me lo teñí, que fue cuando me lo decoloraron, me lo decoraron por 3 horas con un peroxido de 40 volúmenes. Y quedó completamente blanco mi cabello y el primer tono que tuve fue de color azul. De ahí he tenido un montón de colores que para qué les explico. Y no me decoloró entre color y color. Simplemente espero a que se me deslave o incluso hago una mezcla. Que luego les digo de cómo es, de qué se trata. Y con esa mezcla hago que se me caiga por completo el color y directamente me pongo otro. No espero, o sea, no me hago una segunda decoloración porque se va a dañar mucho más el cabello. Sin embargo, hace como dos semanas tenía el cabello de color negro, ¿verdad? Sí. Tenía el cabello de color negro por motivos de la escuela y pues decidí regresar a los colores fantasía. Entonces cuando yo decido hacerme otra vez la decoloración de 40 volúmenes con un polvo de colorante azul, lo dejé como hora y media porque iba a hacer dos decoloraciones en un día porque el tono que tenía era como un castaño oscuro pero casi negro. Entonces el primer día me lo realicé en la noche y quedó como un tono amarillo rubio. Y posteriormente me lo grabé normal y todo, o sea, todo un procedimiento normal. Sin embargo, hoy he notado que quedó demasiado seco y que tardaba mucho en secarse. Obviamente no utilicé la secadora después de hacer la primera decoración porque tienes el cuero de cabello muy lastimado. Para el siguiente día que yo decidiese la decoración, ojo, por favor, dos cosas. Si se van a decolorar, vayan con expertos. O sea, no lo hagan ustedes solos. Yo estoy bien pendejo y lo hice solo. O sea, yo he tenido cierta experiencia con el decolorante y pues no había pasado nada. Pero no es porque sea inmune o algo por estilo a cualquiera. Nos puede pasar así como a mí. Entonces, por favor, vayan con profesionales que les expliquen el procedimiento. Si lo van a hacer ustedes solos, igual vayan con profesionales y que les expliquen cómo se hace. Y si no, pues vayan con profesionales y decolórense ahí, por favor. O sea, eso es algo muy, muy grave. Otra cosa, midan muchos tiempos y tienen espacio entre decoloración y decoloración. Yo no lo hice y me decoloré dos días seguidos y por eso me lo quemé. La segunda vez que me decidí decolorar el cabello ya me lo sequé con secadora. Sin embargo, en la sección que está aquí arriba había sentido que quedó muy, muy seco. Y de hecho no me lo podía ni peinar. Pero no me interesó tanto y posteriormente pensé que fue directamente daño de la decoloración. Porque pues fueron dos días seguidos y fueron igual como hora y media y con peroxido de 40 volúmenes. Posteriormente me decidí a aplicarme el color. Fue un color verde fosforescente. Y de igual manera pues me lo lavé y todo, esperé su tiempo y sí quedó el color. Pero aquí viene el detalle. Ya después de haberme lavado el cabello con el color verde, no lo sequé con secadora. Sino que esperé a que se secara completamente solo y no se secó. Y toda la parte que estaba aquí arriba en medio estaba muy pastosa. En serio era como, no sé, era como, mi cabello era como hilo y se rompía fácilmente. Se estiraba y se rompía, entonces se troceaba. Entonces, no me empecé a dar cuenta hasta como media noche que dije en la madre, me quemé el cabello. Y la verdad no estaba tan preocupado porque dije, bueno, se arregla vuelvo por el estilo. Pero cuando me empecé a desesperar porque no se secaba, no se secaba y luego la consistencia era muy desagradable, ya me empecé a preocupar. Entonces, ya a la mañana siguiente le dije a mi mamá y todo ese problema y pues me dijo que había que cortarlo. Por suerte, no me quemé la raíz, solo fueron las puntas. Y entonces con un corte ya quedó. Por eso lo traigo así todo raro y muy, 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 muy corto. Pero con un corte de cabello quedó y ahorita ya está, digamos que sano. Lo he metido como a tratamientos de hidratación para que agarre otra vez fuerza porque, les digo, solo fueron las puntas. Pero aún así sí se dañó demasiado. Lo he estado metiendo mucho a tratamientos, mayormente naturales, para que se pueda revitalizar completamente y que esté bien hidratado. De igual manera, a veces uso aceite. No lo uso siempre porque no me gustaría que mi cuero cabello que llegue a tener una terminación grasa. Pero mayormente es lo que estaba haciendo. Así que esa es mi recomendación, por favor. Si se van a decolvar el cabello por primera vez, vayan con profesionales. O si lo van a hacer ustedes solos, igual vayan con profesionales y infórmense. No vean videos en YouTube. O sea, sí se los recomiendo y no se los recomiendo. Porque de plano tienen que ser profesionales directamente. Porque en mi caso yo me salvé de que solo fueron las puntas. Pero si hubiera sido la raíz, me hubiera tenido que raparme. Y iba a tratar mucho en crecer mi cabello porque se daña lo que es el cuero cabelludo y lo lastimas. Entonces, incluso corres con el riesgo de que en esa parte ya no te crezca cabello. Entonces, es importante que no jueguen con el peróxido. No jueguen con las decoloraciones. Mían sus tiempos, por favor. Y pues esperamos que nunca les pase esto a ustedes. Esa ha sido mi experiencia de cómo me quemé el cabello. Tengan mucho cuidado, por favor. No se olviden de darle al like, de este video, si les gustó, de comentar, de compartirlo con tus amigos. Y claro, de suscribirse al canal que el botón está aquí abajo. Nos vemos en el próximo.